¡Epa! ¡Aaah! Y al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va cantando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa nena se hará muy ave caramba, con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita, oye soledad Con la pollera colorada Vaya y paca como lo mueve, mira soledad Con la pollera colorada Mira como lo baila y mira como lo goza, oye soledad Con la pollera colorada De aquí para allá, mi negrita buena está Con la pollera colorada Cumbia colombiana Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy No hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Juntó de mí, olor de tabaco, agua ardiente y ron Tomo mi mochila, haciendo las velas de mi calzón Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Epa! ¡Epa! Sigue mi cumbia Colombiana ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo soportarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que comprenderás que no te nombraré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Eh, pa! ¡Ay, papacito! Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una botella de vino Un descanso en el camino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en un espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero Aunque no llegue primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Y olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Sí! 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 Gracias por ver el video